¿Saben qué hora es? ¡Es hora del número del día! ¡Salta como astronauta, salta! ¡Salta, salta como astronauta, salta! ¡Salta! ¡Deslízate como estrella jugás! ¡Sí! ¡Y salta, deslízate! ¡Salta, salta! ¡Deslízate ya! ¡Es la hora del número del día! ¡Cuéntenos los marcianos con nosotros! ¿Listos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, ¡yep!